hola mis amigos de youtube y bienvenidos a un nuevo vídeo de tu canal piloto andro y aquí tenemos dos audífonos tenemos los airpods los originales y los airpods chinos ok de estos hay muchas variantes ok bueno estos audífonos como puede ver la cajita aquí tenemos los falsos y aquí tenemos los originales como puede ver la cajita de los falsos es un poquito más grande que la de los originales por no es tanto el tamaño que le lleva la o la falsa ok tenemos dos botones este botón funciona aquí para poner a cargar lo que son los audífonos este botón que vemos aquí cuando vamos a cargar los audífonos falsos lo que tenemos que hacer vamos a decir falso no vamos a decirlo airpods chinos lo que tenemos que hacer es presionar este botón de luego de que tenemos ya introducido lo que son los audífonos aquí los audífonos a los airpods chinos vemos que enciende lo que es este lector este led perdón de color azul que podemos apreciarlo ahí en el caso de este este botón lo que tiene la función es de reiniciar los airpods cuando el iphone no lo detecta ok bueno en el puerto de carga tenemos dos puertos de carga similares vamos a apagar este dos puertos de carga similares con lo que cargas lo que es el original puedes cargar también lo que son los falsos ok podemos aquí vamos a ver la diferencia que aquí en los originales como pueden ver dice apple in california o sea que esto lo hicieron en california por california en los zambaron en china bueno vamos a darle la parte frontal como pueden ver bastante similares solamente que la esta cajita como dije es un poquito más grande vamos a abrirlos como pueden ver aquí la diferencia que hay aquí me falta el otro pero todo está por ahí es que enciende lo que es a esta lucecita aquí como puede ver que está parpadeando en color verde y en esto como pueden ver esa ese orificio que está ahí no enciende no enciende bueno vamos a sacar lo que son los originales de aquí pero por aquí y a sacar también unos de estos que son los falsos como pueden ver esto tiene lo que es un led de notificaciones no se puede ver bien ahí por la luz del flash del teléfono tienen un led de notificaciones que pestaña en azul y en rojo aquí como podemos ver no tenemos led de notificaciones ni tampoco tenemos lo que es este pequeño botón que estamos viendo aquí van muy bien ese pequeño botón hay que esto no lo tienen este botón es para llamar el asistente de google y también para colgar la llamada y también pausar lo que es la música cuando estamos escuchando música y si le damos dos toques rápido lo que vas a hacer este botón es que va a saltar a la música siguiente como puedes ver aquí tenemos el micrófono en este también lo tenemos aquí aquí tenemos lo que es este sensor que esto no lo tiene los chinos no lo tienen aquí pero hay otras versiones de estos audífonos que sí traen lo que es este sensor ok traen lo que es ese centro en ese sensor miren como pueden ver aquí también tenemos aquí otro sensor como pueden ver ahí se ve como ese sensor pero en el caso de los chinos no tenemos el sensor tampoco sino que tenemos ese orificio ahí que ese no tienen lo que es el sensor bueno estos audífonos como pueden ver aquí abajo audífonos de apple se cargan este magnéticamente creo que es y esto se cargan por aquí o sea tienen dos conectores abajo que le envía la carga por aquí puedes ver son muy diferentes ok estos audífonos los los originales son un poquito más son un poquito más finos vamos a decir menos grosor que lo que son los chinos los chinos tiene un poquito más de grosor pero eso no se nota tanto pero sí si eres una persona que se fija mucho si puedes notarlo que son más son un poquito más grueso lo que son los chinos tan bueno la verdad a nivel de sonido de calidad de sonido son prácticamente similares son prácticamente similares el mismo nivel de bajo tiene cada uno según o sea para mí en lo personal tienen el mismo nivel debajo y suenan prácticamente prácticamente suenan idénticos prácticamente suenan idénticos ok bueno vamos a hablarle de esto de la carga de los audífonos chinos vamos a colocar la cajita del original por aquí la carga en los audífonos chinos bueno para cargar el audífono chino completo el air por chino este a la copia vamos a decirle así es un promedio de 40 minutos para cargar lo que son los audífonos chinos un promedio de 40 minutos esto más o menos también algo similar unos 50 minutos más o menos por ahí estos audífonos vamos a darle esa aplicación ya yo tengo otros vídeos de este tipo aquí pero siempre me gusta recordar a la gente lo que debe de hacer para que estos audífonos le duren mucho y estos son esto yo tengo mucho con ellos yo lo cuido bastante si bueno estos audífonos la recomendación mía es que no lo carguen carguen la cajita aparte que cargan en la cajita aparte cuando usted vaya a cargar la cajita usted retira lo que son los dos audífonos en el caso de los airy pods chinos ok no de los originales sino de los chinos entonces usted lo que tiene que hacer es retirar los dos audífonos tiene que retirarlo para que así se evite una descarga o sea que le dañe lo que son una sobrecarga perdón que le dañe lo que son los audífonos lo de air por chinos en el caso de esto no le digo eso porque ustedes saben que es aquellos son los originales y tienen más resistencia que esto por eso le digo que cuiden estos mucho porque son audífonos chinos y son más simples a la cajita de esto pesan menos y los audífonos también pesan menos que esto entonces cómo saber cuando estos audífonos están cargando bueno esta cajita como ustedes pueden ver la tenemos aquí discúlpenme que tengo el teléfono lo tengo así aquí no voy a cortar el vídeo tampoco lo voy a subir a sí mismo esta cajita como le dije cuando usted presiona este botoncito pues enciende lo que es un led azul en la parte de abajo y un led rojo cuando los audífonos están cargando en la parte de aquí yo voy a apagar el flash para que ustedes puedan ver aprenden lo que es un led rojo mírenlo ahí donde está el led rojo encendido bueno cuando los audífonos chinos terminan de cargar cuando terminan de cargar los audífonos chinos apagan ese botoncito que están viendo ahí lo apagan el botoncito no es el led que están viendo ahí de color rojo lo apagan eso significa que ya está cargado y también se apaga lo que es este led de color azul que está aquí abajo en la parte posterior bueno a cómo saber cuándo vas a cargar la cajita si la cajita está cargada lo que debe de hacer es que la cajita cuando tú la conectas a cargar la cajita cuando está descargada comienza a pestañear tuve la cajita que pestaña pestaña este led que está aquí cuando la cajita está cargando pero no en color azul comienza a pestañear pero en color rojo comienza a pestañear comienza a pestañear entonces qué pasa cuando ya la cajita está cargada la cajita se queda fija encendida pero en color rojo papadea cuando está cargando en color rojo y cuando la cajita termina de cargar a la cajita la luz el led se queda encendido fijamente eso significa que ya la cajita está totalmente cargada recuerden como le dije no dejen a los a los airpods chinos no lo dejen en la cajita a la hora de cargar recuerden retirarlo de la cajita ambos antes de comenzar a cargar lo que es la cajita solamente que más si vas a decir hay muchos comentarios que me dicen a mí que solamente se le conecta lo que es uno cuando se le conecta solamente uno ustedes tienen que entrar a los ajustes del término del terminal de ustedes el teléfono y chequearlo en bluetooth por ejemplo si conecto este y no se me conecta el otro lo que tiene que hacer es conectar el otro que no se te conectó tiene que conectarlo individualmente entiende y configurarlo luego en su teléfono ya si tiene iphone o tiene o tienen android tiene que configurar lo que a la vez que se conecten se conecten los dos juntos como dispositivo de confianza de esa manera no vas a tener problemas con lo que son los airpods chinos bueno espero que el vídeo te haya gustado y por favor si el vídeo te gustó por favor dale like y comenta aquí debajo en los comentarios qué tal te ha parecido lo que son los audífonos chinos coméntanos aquí debajo en los comentarios y si tiene algún problema les recuerdo suscribirse a mi canal piloto andro y compartir este vídeo y darle like hasta la vista home baby i come back